El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto para deportistas canarios de alto rendimiento y autóctonos de alto nivel. El documento contempla la creación de censos y medidas de apoyo para quienes reciban alguna de estas dos calificaciones. El Consejero de Deportes Polisuares ha adelantado que en el decreto se establece, en primer lugar, las condiciones para ser deportista canario de alto rendimiento. Entre otras, deberán ostentar su condición política de canarios, estar en posesión de licencia federativa en vigor y no estar cumpliendo sanción firme por infracción grave o muy grave por dopaje o conducta antideportiva. En cuanto a méritos deportivos, se exigirá haber obtenido resultados relevantes en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, o haber participado en competiciones oficiales de ámbito nacional con la selección española o canaria. También podrán acceder a esta categoría de deportistas canarios de alto rendimiento árbitros y jueces que cumplan con los requisitos, así como los guías de deportistas con discapacidad visual. Por otro lado, las personas que practiquen la lucha canaria y que cumplan con los requisitos establecidos serán considerados deportistas autóctonos de alto nivel.